Y campana de largada para el clásico de productos Don Julio Galvo. Ya tenemos orden de largada para darle el premio al clásico más esperado por la tarde en Navarrente. Obligado, Adu Marquina Surco. Cuatro ejemplares van rumbo a la suelta. Todo normal, largaron rápidamente en sala a marcar el camino. Marquina a su costado viaja a bus en la tercera colocación obligado. Cerrando el cortejo luego de una mala largada el favorito Surco. Así los competidores van recorriendo el primer codo en la carrera. Marcando el camino, Gora Luz con Marquina. En la segunda colocación, Amedio Sulti, viaja a bus. En la tercera colocación, viaja obligado. En la cuarta colocación, en busca de los punteros, viaja Chúcaro al Tribu Surco. Los competidores están pisando la recta principal para hacer pasada frente al público. Imponente Marquina a su costado viaja a bus. En la tercera colocación, viaja obligado. En busca de los punteros, arremete el favorito Surco. Así los competidores van dejando atrás la pasada frente al público. Marquina siempre Marquina. Aún siempre, Aún, Surco siempre, Surco. Y así los competidores están recorriendo la larga reta opuesta. Imponente Marquina a su costado viaja a bus. En la tercera colocación, viaja Surco. En la cuarta, se va obligado. Así los competidores están dejando atrás la mitad de la larga reta opuesta. Marquina que quiere seguir el invito a su costado viaja a bus. En la tercera colocación, viaja Surco la cuarta obligada. Y así los competidores están dejando atrás la mitad de la larga reta opuesta. Con el último de la carrera, Marquina siempre Marquina. Surco que se le pone a Surki. En la tercera, se va a hacer viajar a bus. Y así los competidores van a hacer viajar a fin de la derecha final. Y así los competidores están dejando atrás la mitad de la larga reta opuesta. Marquina siempre Marquina. Marquina siempre 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 Mar